Cambia la quincena. Y será en las próximas horas. Recién lo hablábamos con Alejandro Castro Santander. A mediados de enero hablar de clases. Y si hablamos un poquito de turismo, mirá. Son 1.600.000 personas las que sacaron el certificado verano y el Ministerio de Turismo de la Nación estima que 2 millones en total los turistas que se mueven en el país, sumando las provincias que no piden dicho trámite. En Mendoza, al menos, el movimiento terrestre durante la primera quincena ha sido bajo. El día donde más coches tenemos que ingresan y que salen, tenemos por lo menos 30 coches. Estamos hablando del 80%. 1.400 personas podés tener en el día completo. Entre servicio público, entre tour de compras, entre turismo. Con respecto al año pasado, ¿es una diferencia marcada? Sí, nada. No sé si llega al 30% del movimiento. Ha tenido un movimiento donde el 24 y previo al año nuevo hubo más salidas y llegadas de coches. Y en este ya 14 de enero lo que está sucediendo es que la gente que vino a pasar la fiesta se está regresando. Los destinos elegidos han sido la Costa Atlántica, Córdoba y Bariloche. La mayoría como viaje organizado por el propio turista. Este año, todos los contingentes turísticos deben salir obligatoriamente de la terminal. Sin embargo, no han sido más de 10 unidades las controladas por la CNRT. Los contingentes de grupos de personas que iban a la Costa Atlántica, a Mar del Plata, a los distintos destinos, por lo general no salían de la terminal de Mendoza. Salían de algún punto de la calle La Cera, de la calle Perú. Y ahora tienen que salir de acá. De todas formas, la cantidad de turismo que sale desde el 31 hasta el 14, no llegamos a más de 10 coches que hayan salido con esa modalidad. Se está vendiendo mucho lo que es Buenos Aires, que es la terminal de los ciudadanos. A Córdoba también. Y no, nada más. Más que nada, familiar. Mar del Plata, Bariloche y Buenos Aires. Es relativo, depende de dónde viene. ¿Y con respecto al año pasado, usted que quizás tiene experiencia en esto? Y es muy poco menos, es menos cantidad. Incluso la primera quincena de enero finaliza en estas horas. Y en la terminal la fecha se desdibujó entre personas que viajan por motivos familiares, trabajos o trámites. A Chile. ¿A Chile? Sí. ¿Con la intención de vacacionar, de visitar parientes? No, voy a hacer trámites y después tengo que volver. Tiene que volver hacia aquí, a Mendoza. Sí, exactamente. Yo viajo, yo viajo. Bien. ¿No es la intención viajar por turismo, digamos? No, 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 yo voy a Chile. A pasear, a pasear unos días a ver a unos familiares. A Chile. Bien. ¿Con intención de vacacionar? No, por enfermedad. ¿Usted tampoco? No, yo voy a hacer trámites. Yo tengo, soy chilena, pero con residencia en Mendoza. Vacacioné un rato. Lo que se pudo este año. Se puede, claro, exactamente. ¿Hacia dónde? Puerto Madre. Estuviste, me imagino, con incertidumbre hasta último momento. Sí. Sí, todavía un poco, viste. El miedo ese, pero... ¿Y metés en internet, buscás en el noticiero si hay alguna noticia con respecto a si se abre, se cierra? Sí, todo el tiempo uno está atento. Sí, con esto es un miedo contanto. ¿Por cuántos días? Si todo sale bien, dos semanitas.